Mi nombre es Jesús Rivera. Tengo 20 años y tengo la condición de Crohn Disease. Actualmente estoy estudiando biología en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra. En un futuro quiero ser médico, entonces actualmente estoy haciendo investigación con la doctora Esther Torres. Hace cinco años atrás tuve un absceso. Ese fue el primer síntoma que tuve sobre la condición. Luego de que me removieron el absceso, presenté los síntomas de Crohn's y fui diagnosticado con la enfermedad. Una de las maneras en cual la condición y estos síntomas me han afectado en mi estudio ha sido el cansancio. He tenido mucho cansancio a través de mis años de estudio. Levantarme todos los días, ir a la escuela, estar 14 horas más el deporte que practicaba, me afectó mucho la condición. Al momento de practicar mi deporte, baloncesto, una de las debilidades que tenía en contra de mí era el cansancio y también los dolores en la coyuntura. Eso me impedía poder practicarlo y por esa razón tuve la decisión de dejar el deporte ya que la condición me impidía en muchos casos practicarla. Al momento de dejar el deporte me afectó emocionalmente mi estado porque era uno de mis pasatiempos favoritos. Era donde yo me desahogaba. El peor momento de mi vida con la condición fue hace cinco años atrás cuando me diagnosticaron. Sufrí por un absceso perianal. Eso fue para el momento de los exámenes finales. Me puse bien grave, me operaron y eso impidió que cogiera mis exámenes finales y terminar el semestre como debía. Luego durante un año completo estuve bajo un medicamento con mucho dolor y una vez ya descubrí el medicamento que estoy tomando actualmente, pues las cosas empezaron a mejorar. Hace dos años atrás empecé el tratamiento de Umira. Me ha ido súper bien. Este es el cansancio sigue estando presente, pero los dolores estomacales, dolores de coñuntura y también los abscesos ya no han salido. Mi mensaje a todos esos niños que tienen la condición de Crohn's disease es que existen médicamente y existen tratamientos para poder mejorar la condición y no necesariamente que estén malo en el momento. Va a estar así toda la vida. Va a llegar a un punto en el cual van a estar mejor y podrán practicar su deporte. Es más que les guste y un mecanismo para poder liberar todo ese estrés y todas esas inquietudes sobre la condición. ¡Gracias!